Aquí comienza Panorama Informativo El frío no fue impedimento para que cientos de personas llegaran a la Plaza Cabrera Mistral de Vicuña el pasado viernes 3 de mayo para ser parte del inicio de las actividades que darán festejo al mes de las madres. Jornada de música, baile y emociones que comenzó con la presentación de la banda Capricho Tropical, músicos locales que cargaron de energía al público asistente. Y aunque los termómetros marcaban menos de 10 grados Celsius, la Plaza de Vicuña se llenó de calidez con la presentación de Luis Lambis y compañía. La ex voz de la Sonora Malecone, intérprete de grandes éxitos como Le hace falta un beso a Impostora y María y María que se mantienen en el cancionero de la gente, hizo sacar los mejores pasos. Es bueno que lo hagan esta actividad para relajarlo un poquito, dejar las cosas del hogar a un lado, así que la estoy pasando regio. Muy bueno, muy bueno, lo he bailado todo. Que el alcalde se preocupe de esas cosas es maravilloso. Ya, y lo que hizo el detalle a todas las madres, le hace un regalo igual, eso no lo hace otras personas, lo hace. Es feliz y contento, agradeciendo siempre al alcalde, a Rafael Vera por estar acá. Para nosotros como proyecto musical es muy importante, son muchos los años que lleva todo Chile de estar bailando, gozando la música y la cumbia de Luis Lambis. Así que para nosotros es tremendo placer que la gente sienta ese cariño, que nos retribuya con cariño el cariño que nosotros le damos con nuestra música. Un momento muy especial fue el que se vivió durante la entrega de reconocimientos por parte del alcalde Rafael Vera y la concejala Miran Rojas a seis madres de la Comuna Elquina. Hablamos de Eliana López Araya, Patricia Ramírez Chepillo, Sonia Rivera Cortés, Eliana Rojas Robles, María Valdivia González y a la familia de Teresa Morales Durán de manera póstuma. Madres que han sido un pilar clave para forjar sus hogares a punta de sacrificio, amor y entrega, venciendo todo tipo de barreras con valentía y rigor. Me tomó de sorpresa, en realidad no me lo esperaba. Yo estoy participando en la agrupación Mundo Azul y siempre he estado en labores en la casa y por mi nieto, hijo, que yo lo crío desde que nació. Y no me lo esperaba en realidad, fue sorpresa y muy grata sorpresa. Estoy muy agradecida por haberme seleccionado. Primero que nada agradecer, pero este regalo no es tan solo mío, es con mi suegra. Porque yo creo que ella fue el pilar fundamental para sacar a mi hijo adelante. Yo creo que me saqué la Poyagol con la familia que tengo. Nada más que agradecer. Hoy día hemos distinguido a Madres Maravillosas. Lo decía en mis palabras, acá no sobró ni una. Todas ellas recibieron el homenaje que realmente merecían. Tal vez faltó, faltaron otras mujeres de nuestra comuna que tienen tantos méritos, pero las que recibieron la distinción claramente son mujeres maravillosas. Inclusive el homenaje póstumo que le hicimos a Teresita Morales. La fiesta la colocaron los músicos. Primero Capiche Tropical con toda su magia, con todo el cariño que la gente le tiene. Posteriormente un Luis Lambi monumental, extraordinario, tremendamente generoso, que tocó sus temas, la verdad es como si lo estuviéramos escuchando en un disco. Como si estuviéramos en cualquier escenario del mundo viendo a este artista colombiano que llegó hace años a nuestro país, que nació en Cartagena de India y que nos ha deleitado con su talento. Claramente ha sido una noche muy helada, que lamentablemente yo creo que a Luis es complicado cantar en estas condiciones, pero por eso hablaba de su generosidad, porque él se entregó, cantó más de lo que estaba comprometido y la gente así lo agradeció. Para todas las madres de nuestra comuna, esto parte de día, pero ojalá que todos los días próximos se celebre el Día de la Madre. Ojalá que este mes sea el Día de la Madre y ojalá que eternamente sea el Día de la Madre. Actividad gratuita organizada por el municipio del Quino a través de su oficina de la mujer, la que estuvo cargada de música a momentos de mucha emoción y la entrega de presentes por parte del jefe comunal. Instancia pensada en ellas, las Madres Elquinas. Y pasamos a otros temas. Vecinas y vecinos del barrio La Estación Los Andenes se certificaron en primeros auxilios y emergencias, iniciativa que responde a uno de los ejes fundamentales bajo los cuales trabaja el programa Quiero Mi Barrio, impulsado por el MIMBO y puesto en marcha por el municipio local. Les invitamos a conocer los detalles en el siguiente informe que hemos preparado para ustedes. Habilidades de primeros auxilios básicos, auxilios psicológicos y actuar en situaciones de emergencia fueron los conocimientos adquiridos por las y los vecinos del barrio La Estación Los Andenes, quienes a través del programa Quiero Mi Barrio participaron de un taller de emergencia, el que tuvo su certificación el pasado jueves 2 de mayo. Las clases fueron ejecutadas por profesionales de la Municipalidad de Vicuña. Se trata del geólogo y jefe del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, Gabriel Palma, la técnico en enfermería Bosnia Toro Volados y el psicólogo Pedro Araya. Las y los participantes recibieron además una mochila y un kit de emergencias. Estuvieron muy buenísimos porque practicamos, o sea, lo explicaron sobre las heridas, lo que teníamos que hacer en caso de alguna caída, ahora para ayudar a reanimar, practicamos en el muñeco, la posición de las manos, y cómo reaccionar, cómo reaccionar hoy en día con las enfermedades del momento, que son las crisis de pánico. Y el psicólogo, muy buenísimo, nos explicó y nos dio los tips que teníamos que utilizar en esos momentos. Aprendí mucho y son cosas que voy a ir necesitando en mi constante crecimiento de vida. Todos los monitores fueron muy simpáticos, aprendí mucho, fueron pacientes igual con las personas que igual les costaba un poquito ya, porque igual enseñaron un RPC y eso cansa mucho. Entonces, fueron muy pacientes y muy empáticos con nosotros. Identidad, seguridad y medio ambiente son los principales ejes bajo los cuales trabaja el Quiero Mi Barrio, definido a través de un plan maestro, el que posee un enfoque integral y territorial de acuerdo a las necesidades del lugar, pues la ejecución de dichos proyectos busca favorecer la convivencia vecinal, el uso y apropiación de los espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social en los barrios. Ha sido súper importante para nosotros poder contribuir a los conocimientos que tienen los vecinos hoy actualmente, bueno, que ya manejan un grupo importante, 19 vecinos hoy se certificó con nosotros, 19 vecinos que van a ser un elemento vital en su comunidad. ¿Por qué vital? Porque al momento de una emergencia, al momento de una catástrofe, de una simple caída, van a saber cómo reaccionar. Y eso es lo que nosotros pretendíamos, que estos vecinos pudieran irradiar también la información o los conocimientos que tienen a sus pares, a su familia, y que hoy en día sea un barrio más preparado ante cualquier situación. El Quiero Mi Barrio es un programa de recuperación de barrios impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y puesto en marcha en conjunto con la municipalidad, el que nace como una manera de mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante un proceso participativo que tiene como protagonista al municipio local y en especial a la comunidad beneficiada. Han participado de toda su jornada y eso ha permitido que efectivamente tengamos personas capacitadas en estos temas. Algunos o algunas tenían los conocimientos en el pasado, otras que por primera vez lo estaban conociendo. De hecho hicieron hasta reanimación, trajeron muñecos estos que se utilizan en la Mutual y efectivamente lo utilizaron para poder efectivamente reanimar a este muñeco y enseñarle a las personas. Lamentablemente, por ejemplo, hay muchos accidentes vasculares en los últimos años y tal vez, solo tal vez, una persona que recibe reanimación de su corazón puede tener muchas mayores posibilidades de recuperarse el día de mañana que aquella persona que no recibió. Por eso es tan importante y adicionalmente se le ha entregado una mochila con utensilios para enfrentar estas situaciones y otras, me refiero a otras, emergencias, terremotos, por ejemplo, estos cintillos que tienen linterna en la cabeza. Bueno, todo eso se le entregó efectivamente en sus mochilas porque entendemos que más allá del valor económico que costó esta, lo importante es que nuestras vecinas y nuestros vecinos tengan herramientas para enfrentar efectivamente los problemas que se dan. Cabe señalar que recientemente, también a través del Quiero Mi Barrio, se desarrolló en la población Los Andenes un taller de arborización y reforestación del sector con plantas nativas, las cuales fueron apadrinadas por los propios vecinos del barrio para que puedan crecer con éxito. Y luego de estas imágenes nos vamos a nuestra primera pausa, enseguida estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo ¡Siéntete orgulloso de ser chileno! Estamos en lo más alto. Nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio. Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. ¡Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta! Es un mensaje de tu Municipalidad de Vicuña. La droga mata. Destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos. Guíalos. Infórmate del nuevo Plan Nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. ¿Amor? ¿Quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp. Dame tu clave de Facebook. ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? ¿Estás viendo Panorama Informativo? Ya estamos de vuelta. Escuchen bien. Más de 20 expositores gastronómicos, música en vivo y degustaciones. Y a eso le sumamos entrada completamente liberada. Bueno, esos elementos condimentaron un nuevo encuentro gastronómico alquino realizado el pasado sábado 4 y domingo 5 de mayo en Vicuña. Estuvimos en el evento y les contamos los detalles a continuación. Comida típica, empanadas, cervezas, piscos, helados artesanales, pasteles y mucho más. Esas fueron algunas de las alternativas que ofreció un nuevo encuentro gastronómico alquino, evento que se tomó la Plaza Gabriela Mistral en la comuna de Vicuña durante el pasado fin de semana, convirtiendo este espacio público en un verdadero patio de comidas. Las helados comensales disfrutaron de todas las opciones disponibles para todos los gustos y con precios populares para cualquier bolsillo. Un atractivo ideal que invitó a disfrutar en familia con agradables temperaturas y seguridad garantizada. Soy de acá de La Serena, pero Serena siempre es nublado. Acá el clima es espectacular. Este es espectacular, recomendable. Un 10%. Un éxito de cabra de la zona, una bonita instancia para la comunidad para que venga a pasar un día en familia. Estamos ofreciendo cuatro estilos de cerveza distintos, que es la Golden Ale, la Pale Ale, la Ipa y la Stop. Estamos vendiendo pizzas napolitanas el día de hoy, masa hecha por nosotros, 48 horas de fermentación, hacemos la pomodoro, vamos a ocupar queso de cabra, para order clásicas, peperoni, pesto y una de encurtido de berenjena muy rico. Toda la gente le causa mucha novedad nuestra forma de cocinar diferente, porque el sol está ahí y lo usamos para preparar nuestros platos. Evento gratuito que además de las preparaciones y bebidas, incluyó música en vivo, degustaciones y sorpresas para las y los asistentes. Encuentro gastronómico El Quino organizado por la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, el municipio El Quino y el apoyo de Hotel Terral y Restaurante Jal. Estas fiestas gastronómicas acompañadas de cerveceras, pisqueras, vineras, la verdad es que lo que nos hace es dar la oportunidad a que nuestros emprendedores tengan un lugar para ofrecer sus productos, pero adicionalmente darle onda, darle alegría, darle un espacio a nuestros vecinos particularmente, pero también a los visitantes que nos visitan durante todo el año. Es verdad que enero y febrero son los meses más fuertes, pero durante todo el año tenemos turistas que nos están acompañando. Y darles la oportunidad de encontrar una comuna entretenida, una comuna donde pueden encontrar en el mes que venga. Una vez más, la comuna de Vicuña ofrece un atractivo para habitantes y turistas, lo que se valora aún más cuando son iniciativas desarrolladas en temporada baja, instancia ideal que promovió el patrimonio gastronómico local único que posee el Valle de Elqui. Y en otras materias, seguridad vial, mayor conectividad y una mejor calidad de vida para los vecinos de la comuna de Vicuña. Aquellos fueron los temas tratados en la reunión entre el municipio local, liderado por el alcalde Rafael Vera Castillo, en coordinación con el equipo del MOB, encabezado por el Ceremi Javier Sandoval. Lo anterior con el propósito de actualizar avances de proyectos emblemáticos de la comuna. Entre los principales se encuentran el proyecto de mejoramiento de Avenida Las Delicias, la pavimentación del paso de Agua Negra, los caminos interiores de diversas localidades, el puente de Marquesa, entre otros, así como el nuevo ingreso de Vicuña, uno de los más anhelados por la comunidad. El balance de la instancia fue más que positivo, así lo señalaron los integrantes de la cita. Les invitamos a escuchar. El proyecto que hace tanto tiempo la gente viene escuchando, el proyecto de un nuevo puente para Vicuña, donde la Alameda Las Delicias avanza alrededor de un kilómetro más allá, donde hay un proyecto importantísimo en términos de recursos, que también involucra a la Alameda Las Delicias del sector que hoy día conocemos, digamos, entre Sargento Aldea y Faustino Sarmiento. Ese sector efectivamente también está involucrado. Ese es un proyecto que probablemente en el 2026 podría estar dando luz, podría estarse construyendo y lo miramos con mucha satisfacción porque más allá, que excede nuestra administración, es un proyecto que venimos trabajando desde el año 2016, 2017, que en el 2019 se terminó el diseño y que hemos bregado muchísimo para que avance. El acceso poniente de Vicuña, el nuevo puente, ¿cierto? Y la conexión con la Alameda Las Delicias. Sabemos que es un proyecto muy enhelado por la comunidad, un proyecto histórico y que hemos priorizado como administración. Sabemos que anteriormente no se le dio la prioridad que ameritaba. Y hoy en día estamos muy contentos de que esto está avanzando a paso firme. Y por lo mismo queríamos con el alcalde y su equipo asegurar que tengamos contemplado todas las posibles complejidades que el proyecto en sí pudiera generar. Porque todos los proyectos afectan a los sectores donde va a ser construido. Y por lo mismo tenemos que contemplar todos los posibles pormenores que esto pueda generar. Así que estamos muy contentos de que visualizamos maneras de amainar todos los efectos indeseados y que por supuesto el proyecto sea algo muy esperado por la comunidad. También hemos hablado de la situación de Dos Pinos, que es un tema que siempre nos tiene pendiente. El tema de poderles dar la conectividad necesaria, una ruta alternativa, la ruta 41, donde Dos Pinos desde Marquesa hasta Pelíquena se conecta efectivamente con estos sectores y permite tener una ruta alternativa y darle mejor calidad de vida a los vecinos. El puente de Marquesa también, que ya está en la etapa de licitación, que es una gran noticia, un nuevo puente para Marquesa. Ese se viene para este año, por cierto. A su vez también va a ser un conversatorio con la comunidad en el tema de Rivadavia, alrededor de una cantidad de kilómetros importantes también a pavimentar en ese sector. La verdad es que se está avanzando. Se está avanzando fuerte, se está avanzando bien. También vemos que las autoridades ya están, disculpen el concepto, a caballo de su cargo y tienen muy claro lo que tienen que hacer. Y vienen varias inversiones para la comuna, varias inversiones para la ruta 41, lo cual nos da una satisfacción enorme porque hemos venido trabajando durante muchos años por ello. Y luego de estas impresiones nos vamos a nuestra segunda pausa. En breve estamos de regreso. Estás viendo Panorama Informativo ¡Aló! ¡Necesitamos yo! ¡El bloque cerca de mi casa se está quemando! ¡El fuego está llegando donde los vecinos! ¡Aló! ¡Por favor, vengan para acá! ¡Estamos perdiendo todo! ¡Aló! ¡Canada, Gracias por ver el video. Panorama informativo. 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 las cuales ya están siendo utilizadas por los pacientes y por el personal del hospital. Recogimos algunas impresiones, les invitamos a verlas. Bueno, nosotros sentimos que la verdad es que esto tiene que ser una obligación, que tenemos que trabajar en esta línea. El hospital, si es verdad que no depende del municipio, a diferencia de las postas y del CEFAN, la verdad es que tiene una relación directa con el bienestar de nuestros vecinos. Nuestros vecinos acuden al hospital, acuden a la urgencia de nuestro hospital y evidentemente por eso nosotros, tal como lo decía en su cuenta pública, del director del hospital, nosotros hemos tratado de colaborar con personal, con limpieza, de diferentes formas, para sentirnos parte también de los logros del hospital. Súper bonito el espacio, muy bonito también la colaboración que hay con la municipalidad, con los otros departamentos de salud municipal. Uno ve como muchas veces hay, cada uno cree que está en su feudo y que está solo y la unión hace la fuerza, como dice el dicho. Yo creo que mientras más se generen espacios de cooperación, es mejor. Seguir optimizando los procesos internos del hospital, los tiempos de espera, poder innovar estrategias que permitan que el paciente no esté tan temprano para pedir una hora, poder avanzar con los pabellones del hospital, las ambulancias, entre otros temas más, que todos lo estamos abordando. Y con esta importante información nos comenzamos a despedir. Por supuesto, esperamos que les vaya muy bien con las esperadas precipitaciones que están cayendo en nuestra región de Coquimbo. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. La temporada de lluvias trae consigo muchos problemas y el más conocido de todos son las inundaciones. La buena noticia es que si colaboramos, podemos reducir los daños. Mantén limpios los canales de agua lluvia, las alcantarillas y los drenajes. Deposita la basura en su lugar. Evita lanzarla en las calles. Evita colocar escombros en las veredas y quebradas. Si vives cerca de una ladera, orgánízate con tu barrio en mingas de reforestación y de limpieza. Sigue estos consejos para evitar inundaciones en tu ciudad o barrio. Y recuerda informarte a través de canales oficiales. Esto fue Panorama Informativo.